Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Perito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Recordad, como siempre, este vídeo está patrocinado por G2A.com Y aquí en los primeros enlaces tendréis, como siempre, la página web para que le echéis un vistacillo A todos los precios que tienen en Playstation 5, en Xbox, en Xbox One, en Playstation 4, en Steam, en Nintendo Switch La verdad es que vale mucho la pena, así que darle ahí un buen clic y apoyad la página web Dicho esto, atentos porque tenemos la última hora de GTA VI, según un insider Que nos cuenta que el juego habría sufrido un desarrollo especialmente problemático Además, tenemos noticias de una nueva feria de videojuegos que vuelve Se ha anunciado la Paris Games Week 2022, os acordad de la Games Week O sea, en Madrid se hacía la Madrid Games Week Y ahora la Paris, que es una de las ferias importantes No es muy importante en términos de anuncios, pero sí en términos de evento Y estará Nintendo, estará Playstation y estará Xbox Además, vamos a hablar de una noticia que puede ser real en algún momento Nioh en Xbox, hablaremos de ello Hablaremos de Overwatch 2, que tiene un sistema llamado Defense Matrix En el cual tendremos que introducir nuestro número de teléfono Y de otras noticias importantes si nos da tiempo Así que creo que va a ser un vídeo bastante entretenido La última hora del mundo de los videojuegos Y por supuesto, ahora prácticamente ya a las 4 El anuncio del nuevo juego de EA Chicos, el nuevo juego de EA Sí, como estáis escuchando Nada más y nada menos que Wild Hearts De EA Ikoei Tecno Que lo han calificado como un juego de caza en el Japón feudal Así que a las 4 estaremos atentos Y por supuesto tendréis la noticia con el trailer Y con toda la información del juego En la página web en djpiritoneta.com Y para estar atentos, pues bajaros la aplicación en el móvil Que es lo que yo recomiendo a todos Porque te bajas Telegram Te unes al grupo especial de Telegram Y estarás notificado en cuanto suba el artículo Pero al instante, ahora ¡pam! Y te avisará Dicho hecho, dicho, dicho checho Dicho esto Muchas gracias Y empezamos Ya está neta riéndose por el fondo Y ahora atentos, vamos a hablar de GTA VI Y es que atentos todos Habría sufrido un desarrollo especialmente problemático Esto lo dice el Insider Tez 2 Bastante conocido este Insider En el entorno de Grand Theft Auto Así que, pues mucha gente está atento a lo que dice siempre Y ha dicho que ha tenido problemas Con un trabajo que comenzó Se reinició desde cero Más o menos cuando se lanzó Red Dead Redemption 2 Según el Insider en cuestión Que obviamente no puede considerarse Ni puede ni debe Considerarse una fuente oficial De GTA VI El juego ya estaba en estado de producción Antes del lanzamiento de Red Dead Redemption 2 Pero el desarrollo sufrió un reinicio en 2018 Prácticamente cuando el juego de Rockstar se lanzó al mercado Al parecer el reinicio se debe a una serie de razones Entre las que destaca El miedo a tener que pasar por largos periodos de crisis Debido a que A la aplicación apresurada de nuevas técnicas de animación Que no controlaban Que esto habría ampliado el plazo de desarrollo bastante Ahora sí Entre las novedades incluidas Durante este periodo Se encuentra un sistema de gestión de comportamiento De PNGs O sea, de personajes no jugables Más realista Nuevos modelos de conducción Para los vehículos Y según informes anteriores De la propia Blumer El periodo en cuestión Coincidiría de hecho Con una reducción general Del proyecto GTA VI Como ya sabéis Hemos ido informando A lo largo del tiempo Inicialmente O presuntamente Iba a incluir Varias ciudades diferentes Y que en cambio Se redujo De momento A solo Vice City Así que esta es la información Que os puedo proporcionar Que podéis leer En el primer enlace En la descripción Y de hecho Por favor Hacedlo Darle apoyo Y darle apoyo A tope A la página web Dicho esto Hablamos de la Paris Games Week Toda la información Segundo enlace En la descripción Nueva feria Nuevas fechas del evento Donde estarán Nintendo Playstation Y Xbox Un evento francés En el que estarán Las tres grandes Por decirlo de alguna forma Tendrá lugar Esta vez Del 2 al 6 de noviembre De 2022 Y además Se ha confirmado La presencia De las tres grandes El anuncio se hizo A través de Twitter Y pues bueno Es una muy buena noticia Recordad que la última edición De esta feria Se celebró en 2019 Y en 2020 El organizador Decidió cancelar El evento Debido al COVID Que impidió Pues lógicamente Que un espectáculo Tan grande Se pudiera desarrollar Con normalidad Y con seguridad En 2021 Tampoco se consiguió A realizar Pero ahora Por suerte Francia puede acoger A los jugadores Y a los expertos Del sector Para este gran evento Si que es verdad Que la Paris Games Week No suele ser La feria más importante En Europa Es la Gamescom Y no creemos Que haya ninguna noticia Creíble O increíble No creíble Habrá muchas Pero increíble Preparada Para sorprendernos Pero si habrá Algunos anuncios Quizás Que podría interesar A los jugadores Sobre todo En términos de jugabilidad Que podremos probar Muchos juegos Y eso Pues bueno Estaremos atentos Ahí A cualquier novedad Por supuesto Y ahora La gran noticia Sobre todo Para los fans De Xbox Nio Puede llegar A Xbox En algún momento Pues atentos A lo que dice Team Ninja Tercero nace En la descripción Parece ser Que hay Muy pocas esperanzas De ver Nio En Xbox Y el hecho De que la consideración Venga del propio equipo Desarrollador Team Ninja Creador de la serie Pues nos hace Casi casi confirmar Aunque no se explique Por qué Porque no dan motivos De por qué Que el juego No llegará nunca A Xbox Y es que dice así No hay mucho Que decir al respecto Lo dice el propio El propio Fumihiko Yasuda Director de Nio En una entrevista Publicada Que podéis ver En el tercer Enlace en la descripción Actualmente No hay muchas Posibilidades De ver Nio En consolas Xbox Pero espero Que los fans De las consolas Puedan jugar a Wulong Y lo esperen Con ganas Eso es probablemente Todo lo que podemos Decir en este momento Una respuesta Bastante misteriosa Que nos viene A todos a la cabeza Esas misteriosas Cláusulas De Playstation Que ya sabéis Que prohíben Sacar juegos En Xbox Y esto no es algo Que me esté inventando yo Son cláusulas Que se han introducido En algunos juegos En el pasado Y que parece ser Después de esta respuesta Ambigua Y bastante misteriosa Pues bueno Porque Yasuda No profundiza En los motivos De esta falta De posibilidad De ver el título En Xbox Sobre todo Teniendo en cuenta Que las relaciones Entre Microsoft Y Team Ninja Pues se han reactivado Recientemente Con el anuncio De Wulong Fallen Dynasty En Xbox Game Pass Según ha informado El propio director Yasuda también informó De que está muy contento De que el nuevo juego Llegue a Xbox Y al servicio De suscripción A Game Pass Informando De que esta forma De distribución No ha afectado A la estructura Del juego Por lo tanto Que más quieren De verdad Algo hay ahí Que no me cuadra Sinceramente Y ahora Comentar La noticia De Overwatch 2 Tendremos que introducir Nuestro número de teléfono Para jugar Por razones de seguridad El sistema Se llama SMS Protect Que requiere Que los jugadores Introduzcan el número De teléfono En su cuenta Y sin ella No será posible Jugar al juego Free to play Me parece Correctísimo Es más Tendríamos que poner Hasta el DNI Sinceramente Y se acabarían Los hackers En Cero coma Porque esta capa adicional De seguridad Es una solución Probada en la industria Para combatir Tanto las trampas Como el mal comportamiento Y además Protege aún más La experiencia En Overwatch 2 De los hackers Mal intencionados Así que es algo Que deberían de tomar En cuenta Para Warzone Y para Call of Duty Sinceramente Ellos aseguran Que la seguridad De la cuenta Es importante Y SMS Protect Ayuda a verificar La propiedad De tu cuenta En el caso Imprevisto De que se vea Comprometida Del mismo modo Si un jugador Conflictivo Ha sido suspendido O expulsado SMS Protect Dificulta su regreso Al juego No es imposible No es imposible Pero por lo menos Lo dificulta Ya tiene que hacer La movida De ir a comprarse Otra tarjeta Otro número De teléfono Bla 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 Así que Mis 10 A esta iniciativa De momento Yo la apoyo Veremos como funciona Gracias por estar ahí Chau 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 chau